¡Venacruz! ¡Venacruz! ¿Se la saben, síganos? ¡Sí! ¡Síganos! ¡Sí! Vamos a cantar, la fuerte dice Sabías que me querían Que sin ti todo lo huertería No lloró solo por llorar Era la vida entera por reír Así es decir que sí Y así te resulta decir que no Suena y me parece que estás Ya que soy tú, no me dejas en paz ¿Por qué vuelves a meterte en mis pensamientos? Para grabar con la boca fe que me quedan Para vivir Es que tú no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso ¿A que sirve eso? Tú no sabes querer Bajo el tiempo, con su marco blanco No tristes el cabello, y ya sabe lo bello Y los baños, llevan tristes de cañón Como se ven sin pie El aplauso fuerte para todos ustedes, por favor Y los baños, que no adivinen en cañón Como se ven sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no merece que no piense siquiera de nuevo Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vaya sé, fuiste tú la que vayas Estoy pensando De mi corazón digo que no, y yo te repito que no Estoy pensando Me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no No, no, y yo te repito 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 que no ¡Vamos, Padre! ¡Discitular! ¡Vamos, Padre! ¡Discitular! ¡Discitulé, Cuervo! 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 Que nunca, nunca, dejo de olvidar No habrá forma de poder morar En los labios, a dieta y salvezar Con locura se quedó en el contar Como en el rey cuando buscamos Y no esperan ayer en el mundo saludar Y al nivel del cielo brillará Tu esplente se lleva hasta el llorar Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Es difícil volver a enamorarme así Volver a cantecarme así Volver a asesorarme así Y verme con el corazón de la alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía 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 Sin vida mía